¿Qué es la salud? Los hacemos para, nos provocan que estemos justo en este balance perfecto, ¿no? Entonces, las transiciones de fase las caracterizamos por puntos críticos. Lo que nosotros buscamos es precisamente alertas tempranas que nos digan que nos estamos alejando de estos puntos críticos. Les voy a presentar la motivación de la plática, nuestros objetivos y nuestra hipótesis de trabajo, alertas tempranas para modelos matemáticos que hemos hecho, que son el modelo de Isin y el modelo de Curamato, dos modelos de criticalidad muy usados. Vamos a ver análisis de series de tiempo fisiológicas, principalmente presión sistólica y variabilidad de ritmo cardíaco y vamos a presentarles los resultados de los que tenemos al estudiar diabetes en particular. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra motivación? Bueno, nuestra motivación surgió del interés de grupos médicos, sobre todo de estudiar la diabetes mellitus en México, que ya es una epidemia, y en el mundo en particular. Entonces, como estamos viendo en esta gráfica tomada de 2015 de Ju, la cantidad de diabéticos en los países, en esta área del mundo es muy muy grande, y en particular tenemos ahorita 44 millones de personas con diabetes diagnosticadas, y se espera que para 2040 sean 60 millones de personas. Entonces, es un número enorme de personas que están enfermas, 9 millones de pacientes en México en particular, en la parte más, con mayor cantidad de diabéticos en la zona centro de nuestro país. ¿Y cuáles son los problemas? Los problemas son que la gente se diagnostica diabetes en particular en México, cuando ya lleva más de 10 años de diagnóstico, la mitad de las personas, se enteran de que son diabéticos, ya que tienen 10 años de enfermedad. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, primero porque no tenemos la tradición de ir a que nos estén haciendo valoraciones clínicas cada año, y otra de las cosas es porque a mucha gente le parece que realmente es muy molesto las pruebas para diagnosticar diabetes. Tienen que hacer, después de que te han hecho la prueba de sangre y detectaron más de 125 mililitros de glucosa en tu sangre, los médicos te dicen que para confirmar que realmente tienes diabetes lo que hay que hacer es una prueba de tolerancia a la glucosa. La prueba de la tolerancia a la glucosa es que tienes que estar en ayuno durante 8 a 12 horas, te toman sangre, entonces te dan una bebida azucarada, un litro de bebida azucarada, te hacen esperar dos horas y te vuelven a tomar muestras de sangre tres veces con intervalos de una hora entre ellos. Entonces es una prueba bastante molesta, entonces la gente no la quiere hacer y por eso la gente trata de diagnosticarse lo más tarde que puede. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues es encontrar biomarcadores que sean basados en parámetros fisiológicos no invasivos, o sea que tratemos de evitar molestias lo más que se pueda, que puedan ayudarnos como alertas tempranas. No es una, no son técnicas para sustituir el diagnóstico clínico, sino son más bien técnicas de auxiliares de diagnóstico clínico. Entonces, que nos puedan ayudar para diferentes enfermedades, el centro con lo que empezamos fue con diabetes mellitus, ahorita nos estamos moviendo hacia epilepsia, nos estamos moviendo hacia problemas cardíacos, etc. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis de trabajo? Nuestra hipótesis de trabajo es que la salud la podemos pensar como el justo balance entre tener parámetros lo más rígidos posibles. Nosotros queremos que nuestro corazón lata más o menos a 60 veces por minuto o 70, pero no queremos que lata a 200 veces por minuto. O sea, nuestro corazón trata de mantener un valor lo más rígido posible, pero debe de adaptarse a cambios, a cambios tan simples como el hecho de estar acostados. Cuando nosotros nos paramos, la sangre va a bajar en nuestro organismo, y para que podamos bombear la sangre, nuestro corazón tiene que empezar a latir más rápido, y entonces nos tenemos que adaptar a los cambios. ¿Qué es lo que nosotros consideramos? Sabemos que justo nosotros estamos en este punto en el cual hay este balance entre la dinámica para adaptarnos a la dinámica rígida. Entonces, está en un punto crítico desde el punto de vista de la física. Cualquier punto de enfermedad o envejecimiento, lo que va a ocurrir es que nos vamos a alejar de este punto crítico. Entonces, ¿qué desviaciones de este balance lo vamos a poder encontrar con alertas tempranas, con biomarcadores, que van a caracterizar este estado crítico de salud? ¿Cuál es el ideal? Es encontrar qué son los biomarcadores adecuados. Entonces, ¿cómo lo atacamos? Primero, desde el punto de vista de la física, lo que hicimos fue desarrollar modelos que están claramente caracterizados por un punto de transición, por un punto crítico, y ver cuáles son los parámetros que nosotros podemos medir en las series de tiempo que caracterizan ese punto crítico. Y luego agarramos series de tiempo fisiológicas, no invasivas, de variabilidad de ritmo cardíaco, de presión arterial. Actualmente estamos trabajando también con artigrafía, con respiración, y vamos a buscar si hay puntos que coincidan con los que ya nos dieron en nuestros modelos físicos. Y buscamos precisamente estos biomarcadores. Entonces, las series de tiempo, nada más para centrar un poquito las ideas, las podemos analizar en el dominio del tiempo por varios parámetros, por las estadísticas simples. Una de ellas es analizar el valor medio de la serie, quiere decir dónde está centrada la serie, cuál es el valor del pico de esta serie. La desviación estándar, que nos dice qué tan ancha es la distribución. Entonces, si la distribución es langosta, la desviación estándar es pequeña, si la distribución es muy ancha, la desviación estándar es muy grande. El sesgo que nos dice en realidad qué tan simétrica es la distribución, si tiene cola muy larga hacia la izquierda o si tiene una cola muy larga hacia la derecha. Y la curtosis, que nos dice qué tanto se acumulan los datos alrededor del centro. Entonces, estos son algunos de los parámetros que medimos. También analizamos analisis espectral de la señal. Pasamos a hacer un análisis en el dominio del tiempo. Y entonces, lo que calculamos es la transforma de Fourier de la serie. Lo importante, en realidad, es qué es lo que nosotros vemos de ahí. Nosotros vemos si el cuadrado de la magnitud de esta en escala Loc-Loc sigue una relación que no tiene correlaciones. Vamos a tener que es una distribución que va a ser prácticamente plana. Si tiene altas correlaciones, va a ser una distribución que va a tener una pendiente aproximadamente de menos 2 o mayor. Y si está en medio de estos dos regímenes, vamos a tener una invarianza de escala. Entonces, los modelos que utilizamos. El primer modelo que trabajamos fue el modelo de EASIN. El modelo de EASIN, lo que nosotros medimos es que tenemos imáncitos que pueden tener el espín hacia arriba o el espín hacia abajo exclusivamente. Y medimos la magnetización del sistema. En ese sentido, nosotros podemos definir la energía y la capacidad calificada del sistema. Y encontramos justamente desde el punto de vista de la física que tenemos una transición de fase en este punto. Y esa transición de fase ocurre a lo que se conoce como la temperatura crítica. Entonces, el modelo de EASIN es un modelo típico de competencia. Tenemos dos dinámicas en el sistema. Una dinámica que está basada en que si todos mis vecinos están apuntando hacia abajo, entonces yo voy a apuntar hacia abajo. Si todos mis vecinos están apuntando hacia arriba, entonces yo me voy a apuntar hacia arriba. Pero si la mitad de mis vecinos están hacia arriba y la mitad de los vecinos están hacia abajo, la decisión de hacia dónde me muevo va a ser echando un volado y el volado va a depender de la temperatura a la cual sea el sistema. Entonces, básicamente es lo que hacemos. Entonces, si tenemos temperaturas muy bajas, lo que va a dominar va a ser el orden. Va a dominar, en realidad, cómo están distribuidos todos mis vecinos. Y finalmente lo que yo voy a tener es que casi todos van a tener el azul claro corresponde a espina hacia arriba y el azul oscuro corresponde a espina hacia abajo. Y se fijan, casi todos los lugares van a estar acomodados en el caso en que la temperatura sea mucho menor que la temperatura crítica. En el caso en que la temperatura sea mucho mayor que la temperatura crítica, lo que va a dominar va a ser exactamente estos volados. Y lo que vemos es que tenemos una distribución en la que hay prácticamente el mismo número de espinas hacia arriba y espinas hacia abajo. Vemos algo que está totalmente simétrico prácticamente. Pero hay justo el punto medio donde hay un balance dinámico, que es justo la temperatura crítica, que lo que se forman son islas de magnetización. O sea, toda esta región tiene todos sus vecinos, todos sus vecinos están con el espina hacia abajo. Todas estas zonas tienen los espinas hacia arriba. Y hay este justo balance entre las dos. Entonces, lo que queremos es caracterizar esta transición de fase con parámetros. Entonces, lo que hicimos fue simulaciones numéricas de la serie de tiempo. Y entonces, tenemos los tres casos aquí presentados. El caso de arriba, que corresponde a temperaturas mucho menores que la temperatura crítica. El caso de abajo, que corresponde a temperaturas mucho mayores que la temperatura crítica. Y este de aquí, que es un ejemplo típico de una corrida con temperatura crítica. Y entonces, a la hora de que nosotros lo vemos, las transiciones de fase, lo que vemos es que esta zona que está marcado con amarillo es justo la región crítica. Y lo que vemos es que conforme la temperatura va aumentando y acercándose a la temperatura crítica, vamos a tener justo un brinco, un salto en la magnetización, o sea, en el valor promedio de la serie de tiempo. Vamos a tener un aumento en la varianza que va a crecer, 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 crece indiscriminadamente. Y también tenemos algo muy interesante, que la varianza no depende del tamaño de la celda. Si tomamos una celda de 100 por 100 espines, o tomamos una celda de 1.000 por 1.000 espines, o de 2.000 por 2.000 espines, si estamos antes de la temperatura crítica, lo que encontramos es que a temperaturas bajas esta varianza va a disminuir conforme hagamos más más grande la celda, pero en la temperatura crítica la varianza no cambia con el tamaño de la celda. Otra de las cosas que es interesante en el modelo de Ising es que el sesgo cambia, o sea, originalmente tenemos colas que son de positivas, colas hacia la derecha, el máximo ocurre en la temperatura crítica, y luego todo el sistema se vuelve con una distribución simétrica, una distribución prácticamente gaussiana. Entonces, tenemos también que hay un cambio en la simetría, tenemos un cambio en la kurtosis, el cambio en la kurtosis también pasa de tener una kurtosis, esta kurtosis de 3 es la que correspondería a una distribución gaussiana, que es una distribución en la cual nadie depende de nadie, y lo que vemos es que esta distribución también tiene este cambio. En las funciones de autocorrelación, esta es muy interesante, la función de autocorrelación tiene un máximo justo en la región de transición, que es lo interesante de la función de autocorrelación, que en cierto sentido nos dice que tan fácil es poder transmitir información, o que una fluctuación, que una pequeña fluctuación que nosotros hagamos en nuestro sistema, se transmita en todo el sistema, y entonces lo que vemos es que esta transmisión de información, o que esta transmisión de fluctuaciones o de pequeñas perturbaciones que hagamos al sistema, es justo máximo en la temperatura crítica. Esta es la, si hacemos el análisis espectral en la temperatura, lo que vemos es que las distribuciones a temperaturas bajas son prácticamente las que habíamos dicho de que eran aleatorias, totalmente aleatorias, y tienen pequeñas regiones que en realidad están teniendo una gran correlación, pero son a bajas frecuencias, y cuando nosotros vamos a la temperatura crítica, si se fijan, se vuelve una distribución invariante de escala, es esta línea blanca que tenemos aquí. Entonces las curvas se van, lo que vemos es que en realidad tienen dos pendientes, tienen una pendiente que caracteriza la alegría y una pendiente que muestra el determinismo, pero no hay este balance en toda la región, y esta invarianza de escala que nos habla de este sistema, ocurre justo en la temperatura crítica. Si nosotros vemos dónde ocurre este punto de quiebre que vimos de la pendiente, ocurre justamente en la temperatura crítica, es donde es mínimo este punto de quiebre. Entonces, esta información son las que tenemos. Otro modelo que también se utiliza mucho en la literatura para estudiar transiciones de fases, el modelo de Kuramoto, es un modelo muy estudiado por los neurofisiólogos, porque es un modelo de sincronización que describe muy bien el comportamiento de redes neuronales. Este modelo lo que hace es que consideramos que tenemos osciladores acoplados y que estos osciladores acoplados en realidad tienen una constante de acoplamiento que es la que va a decirnos el punto crítico. O sea, hay una constante de acoplamiento, antes de esa constante de acoplamiento cada oscilador vibra a su frecuencia natural, cuando todos los osciladores pasan de este punto crítico, todos los osciladores están sincronizados. Entonces, aquí lo que tenemos es nuevamente dos dinámicas que compiten en una dinámica en la que el desorden domina antes del punto crítico, otra dinámica en la que todos los osciladores están sincronizados, y hay una dinámica que es justo la del punto crítico en la que estamos en el balance entre las dos. Entonces, estas son las series de tiempo que obtenemos para 100.000 osciladores, esta es para constantes de acoplamiento menores que la constante de acoplamiento crítica, esta es la del punto crítico y esta es para puntos mayores. Si se fijan, estas gráficas son muy similares a las que habíamos visto con el modelo de ISIN. Y lo más interesante es que los parámetros que habíamos encontrado en el modelo de ISIN que nos servían como alertas tempranas y que nos decían que había los cambios en las transiciones, son los mismos, el valor promedio, la varianza o la desviación estándar, el sesgo y la cortosis. Justo en la región crítica presentan estos cambios. También la función de autocorrelación es máxima en ese punto crítico y también tenemos distribuciones que son invariantes de escala, estos son diferentes ruidos que tenemos, pero lo importante es que esto es antes del punto crítico, esto es después del punto crítico y justo en el punto crítico se fijan, todas se alinean. Otro modelo que también hemos explorado que tiene que ver con esto y que estamos hablando si llegamos a los mismos parámetros, es el modelo de ISIN, haciendo propaganda para un trabajo que vamos a tener. Mañana uno del grupo va a presentar cómo esto está relacionado con el clima de la Tierra y entonces el modelo de ISIN lo que hacemos es que consideramos, perdón, el planeta está lleno de margaritas, margaritas blancas y margaritas negras, las margaritas blancas reflejan totalmente la luz del sol y las margaritas negras absorben toda la luz del sol y entonces el planeta adquiere temperaturas que están dominadas por este modelo. Entonces si nosotros tuviéramos nada más la luminosidad del sol, esta es la energía que nos está llegando sin margaritas, sería esta curva continua blanca que vemos aquí. Y entonces nosotros si tenemos margaritas en el planeta, tenemos un punto en el cual las margaritas dominan al planeta, dominan la dinámica del planeta, dominan la temperatura del planeta y la temperatura del planeta se vuelve tal que es justo la que hace que las margaritas estén a gusto y puedan vivir felices y contentas. Si nos salimos a dar, o sea, si tenemos más margaritas, lo que pasa es que finalmente pierde la capacidad de dominar la dinámica del planeta y entonces nuevamente regresamos a lo que sería simplemente radiación de cuerpo negro. Entonces esta es, por ejemplo, una de las imágenes en el albedo de la superficie del planeta en el cual tenemos una serie de margaritas de diferentes colores y esta es la luminosidad que tenemos. Y bueno, nuevamente, media, desviación, estándar, sesgo y curtosis varían justamente en esta región de luminosidad crítica y lo más interesante es que si estamos antes o después de la región de luminosidad crítica, las curvas que vemos son exactamente como las que habíamos visto de densidad espectral, una constante y luego una curva que se dobla y en el momento en que llegamos a la región de criticalidad, lo que tenemos es la recta que ven en la gráfica de la derecha. Entonces, lo bonito de todos estos modelos es que todos nos llevan a que son los mismos parámetros los que podríamos utilizar para analizar series de tiempo fisiológicas. Ahorita hemos analizado tres y tres modelos tienen el mismo comportamiento en el punto crítico y los mismos parámetros nos pueden servir como alertas tempranas. Entonces, ahora vamos directamente a analizar señales fisiológicas de interés. Entonces, lo primero que analizamos es la presión arterial y esta la estamos analizando en cinco diferentes posiciones. Tenemos a una persona que está acostada, posteriormente la persona baja el brazo, tomamos mediciones y luego la persona se para con el brazo a un lado, levanta el brazo y lo vuelve a poner en su corazón y luego se vuelve a acostar. Y entonces, bueno, esta posición de acostado es justo la posición que tenía inicialmente. Y lo que queremos ver es si nosotros podemos detectar estos cambios de posición simplemente analizando la serie de tiempo. Y entonces, efectivamente, perdón, efectivamente lo que vemos en estas gráficas son los histogramas. Estos son los que se conocen como diagramas de Poncaret, que es el diagrama de Poncaret simplemente gráfico la serie de tiempo contra la serie de tiempo trasladada a una unidad. O sea, en lugar de tomarla en el instante T, la tomamos en el instante T más uno. Y bueno, lo que vemos es que hay cambios significativos cuando nosotros simplemente movemos el brazo, o sea, cuando hay una respuesta miogénica, muy, muy claros en la presión arterial. Cuando nosotros cambiamos a pararnos la respuesta del barro receptor, hace que la distribución se vuelva un poco más con presiones arteriales mayores, pero no es significativamente diferente. Y cuando nosotros volvemos a bajar el brazo, el cambio miogénico es bastante claro. Entonces, nosotros podemos detectar la respuesta miogénica con estos simples cambios. Y lo mismo lo vemos en la distribución de la Power Spectral Density, en el análisis espectral. Nosotros teníamos distribuciones que son muy, muy aleatorias, y cuando nosotros nos paramos, justamente se vuelven un poco más invariantes de escala. Estos son los cambios que tenemos al hacer los cambios de posición, nada más haciendo un zoom en esta regioncita que no les puse ahí. Y bueno, podemos detectar claramente las diferencias entre la presión arterial, entre la respuesta miogénica, y no hay una diferencia significativa en la respuesta del barro receptor. El ritmo cardíaco también lo podemos analizar de la misma manera. Entonces, tenemos estos, los datos anteriores que les mostré, eso es un paciente masculino, joven, sano, que no tiene ninguna enfermedad. Y estos son datos de variabilidad del ritmo cardíaco. Entonces, el ritmo cardíaco de una persona sana se ve muy parecido, si ustedes recuerdan las series de tiempo que habíamos presentado de modelo de Isin en la criticalidad, son muy parecidas. Este es un corazón que tiene una falla cardíaca y que se ve un corazón que está latiendo como relojito suizo. No nos gusta ser relojes suizos, pero tampoco nos gusta, perdón, pero tampoco nos gusta a los seres humanos tener un corazón que lata totalmente a zaros. Nosotros estamos justo en el balance entre ser relojes suizos, tira al azar. Entonces, este es el corazón humano de sanos. Y bueno, ahora qué pasa si nosotros hacemos los cambios de posición en la respuesta cardíaca, como se ven. Igual es el mismo sujeto que les había mostrado hace un momento, sano, joven, hombre. Lo que vemos es que la variabilidad del ritmo cardíaco cuando nosotros estamos acostados, independientemente de donde tengamos nuestro vaso colocado, es la misma. Pero cuando nosotros nos paramos, inmediatamente el ritmo cardíaco baja. Bueno, ahorita les estoy mostrando las gráficas de un sujeto, pero en el artículo se presentan 30 sujetos. You are the only participant in the conference. Usted es el único participante de la conferencia. Esto ocurre en todos los sujetos típicos. Ahorita el artículo que estamos preparando muestra que estos cambios no son tan drásticos e inclusive se pierden cuando tenemos diabetes. Entonces, o sea, tenemos un artículo que viene a continuación de este. El administrador ha abandonado la conferencia. La conferencia está a punto de terminar. Ok, y bueno, entonces lo que vemos es que en el ritmo cardíaco sí vemos una diferencia significativa cuando nosotros cambiamos de estar acostados a estar de pie. Y entonces lo que quiere decir es que el ritmo cardíaco sí detecta fenómenos del barro receptor claramente y la presión arterial lo que detecta claramente son fenómenos de la variabilidad miogénica. Ok, y este es una, otro de los resultados interesantes que obtuvimos es que hay un acoplamiento entre la presión arterial y la variabilidad del ritmo cardíaco para todos los sujetos que tomamos. Si ustedes se fijan en las dos series de tiempo hay un acoplamiento directo entre, no directamente la presión arterial, pero la diferencia de la presión arterial entre la presión arterial media. Si hacen esa cantidad, ven las dos gráficas y cuando una sube la otra sube y cuando una baja la otra baja. Y este acoplamiento de presión arterial y ritmo cardíaco se pierde cuando enfermamos. Lo que hemos observado es que en pacientes diabéticos esto está perdido. También vemos diferencias asociadas con el sexo. Los hombres y mujeres son diferentes también en sus corazones. Cuando nosotros vemos la variabilidad del ritmo cardíaco es la variabilidad cardíaca media. El amarillo son los hombres y el verde corresponden a puntos de mujeres. Y vemos que los hombres, esta está tomada de la base de datos de fantasía, que es una fase libre que está en Fisionet. Son datos de pacientes a los cuales los pusieron en el hospital de Cambridge a ver la película de fantasía. Y al mismo tiempo tenían puesto un bioharnés y un electrocardiograma. Y entonces podíamos, tenemos datos de electrocardiograma y de respiración y de presión arterial de pacientes jóvenes y de pacientes viejos que están diagnosticados como sanos. Y lo que vemos es que los hombres tienen un mayor valor promedio de su ritmo cardíaco que se vuelve todavía más alto cuando envejecen y las mujeres prácticamente no cambian su ritmo cardíaco, el valor promedio cuando envejecen. Lo interesante es que los hombres y las mujeres somos distintos también en la variabilidad del ritmo cardíaco en la desviación estándar. La desviación estándar de los hombres, los hombres tienen un corazón mucho más variable cuando son jóvenes que las mujeres. Entonces cuando a una de ustedes, chicas, les digan a los hombres que son muy variables, díganles que no es cierto, que los hombres son los variables, son los del corazón variable. ¿Ok? Y cuando envejecemos, esta diferencia se pierde. Entonces, esta diferencia se pierde totalmente al envejecer. Los hombres se rigidiza más su corazón que el de las mujeres. Pero lo más interesante es que esta diferencia en los corazones, como no está presente en pacientes que son viejos, lo que quiere decir es que es diferencia totalmente hormonal. Entonces, parte de lo que estamos también estudiando ahora es estas diferencias hormonales y cómo estas diferencias hormonales van a afectar las enfermedades que tenemos. Eso no está tan estudiado en la literatura. Casi todo mundo considera que hombres y mujeres somos igualitos y que no hay diferencias, pero bueno, sí las hay, sí son importantes. La variabilidad del ritmo cardíaco asociada con envejecer. Estos son corazones de sujetos jóvenes masculinos y estos son los corazones de sujetos viejos masculinos. Y bueno, lo que vemos es clarísimamente, estos son diagramas de Poincaré. En este eje estoy poniendo la variabilidad del ritmo cardíaco, el RR, y en el eje vertical estoy poniendo el RR del segundo siguiente, del instante siguiente. Y entonces lo que vemos es que a corta escala todos los corazones de los hombres son altamente variables, de los hombres jóvenes, pero se rigidizan totalmente al envejecer. Entonces, envejecer hace que tengamos corazones más rígidos, más simétricos y también más leptocúrticos. O sea, se vuelven más. La presión arterial, bueno, cambia también, como habíamos visto cuando nos enfrentamos al simple hecho de pararnos, o sea, si estábamos acostados y nos paramos. Y bueno, lo que encontramos es que el tiempo que tardamos en reaccionar, este es un zoom de esta región, aquí fue justamente cuando en este es el pararse, esta flecha es cuando se para el sujeto, y esta es la flecha en la cual marca que regresó a las condiciones de normalidad, antes de que, de normalidad de estar parado. Y entonces lo que vemos es que este tiempo típico es del orden de 17 segundos, y por ejemplo, pacientes que tienen diabetes mellitus, que tienen edades similares, o sea, están en el mismo rango de edad y son hombres, no tienen ninguna otra comorbilidad, solo tienen la diabetes asociada, y lo que vemos es que el tiempo que se tarda en reaccionar es del orden de 32 segundos, y además también no se termina de agarrar totalmente. Lo que vemos es que casi tenemos 30 pacientes con diabetes mellitus avanzada y 30 pacientes jóvenes, y lo que hemos encontrado es que los 30 pacientes con diabetes mellitus avanzada tardan en recuperarse prácticamente el doble que lo que tardan los pacientes jóvenes ante el esfuerzo de pararse. Entonces, como les decía, nos entramos en la diabetes, como se adquirieron los dos, tuvieron tres pones, la posición de estar acostado, de pie y sentado, las mediciones las tomamos con este aparato que se llama PortaPres, que nos permite medir la presión sistólica y la presión diastólica en cada instante de pulso de tiempo, y también tenemos datos de respiración rítmica de estos efectos. Entonces, hicimos tres pruebas de cada grupo que tenemos, un grupo que fue controles, un grupo que son pacientes recientemente diagnosticados, diagnosticados. Estos pacientes recientemente diagnosticados fueron pacientes que estaban en el Instituto Nacional de Nutrición en un protocolo de detectar cuándo les iba a dar diabetes, porque tenían todos los síntomas de que sus padres habían sido diabéticos, sus abuelos también, tenían sobrepeso, tenían colesterol alto, triglicéridos altos, etc. Y entonces se les sugirió entrar en este protocolo y cada seis meses se les tomaba una prueba de tolerancia a la glucosa. En la prueba anterior habían salido sanos y en la prueba de ese momento salen enfermos. Entonces, estos pacientes son realmente diagnosticados recientemente, pero no habían tenido la enfermedad con progresión. Y estos de diabéticos avanzados son pacientes que tienen 10 años o más de haberse les detectado la diabetes, que están bajo tratamiento médico. O sea, no son pacientes sin control, sino son pacientes controlados. Entonces, en principio, la gente espera que un paciente diabético controlado, en realidad no difiera mucho su ritmo cardíaco ni su presión arterial de la de un paciente de control. Lo que nosotros enseñamos aquí es que en realidad, aunque estén controlados, hay un daño autonómico permanente en estos pacientes y nosotros ya no lo podemos revertir totalmente este daño. Entonces, lo que vemos aquí son las tres pruebas. Aquí están acostados, aquí están parados y aquí están respondiendo rítmicamente a .1 Hz. ¿Por qué usamos .1 Hz de respiración rítmica? Porque esa respiración rítmica entra en resonancia el sistema simpático vagal y entonces hay un pico de frecuencia justo ahí y se va a ver muy claro ahorita que les enseñe las transformadas de Fourier de estos pacientes. Y entonces lo que vemos es que todas las distribuciones de control, si se fijan, son bastante anchas comparadas con las distribuciones de control de los, de las distribuciones de los pacientes con la enfermedad avanzada. Y lo más interesante es que también se pierde estas distribuciones, son asimétricas, pero se vuelven muy simétricas cuando nosotros enfermamos. Estamos haciendo comercial el viernes, también les voy a platicar más sobre estos ramas y un modelo que tenemos de homeostasis. El doctor Rubén Fosión, están cordialmente invitados. La presión sistólica lo que vemos es que varía menos que lo que varió la aparición, que lo que varió el ritmo cardíaco y que pareciera que lo que pasa es que se vuelve un poquito al revés, aquí como que las distribuciones son un poco más anchas, pero realmente no son tan grandes los cambios. Entonces, estos son los promedios de nuestros pacientes. Este es el ritmo cardíaco promedio del control de los pacientes de diabetes reciente y los pacientes con diabetes avanzada. Y esta es la presión arterial. Si se fijan, la presión arterial está mucho más controlada. Realmente no hay diferencia estadísticamente significativa en presión arterial, pero sí hay una diferencia estadísticamente significativa en la variabilidad del ritmo cardíaco. Entonces, la variabilidad del ritmo cardíaco se ve muy alterada por la diabetes, no tanto la variabilidad de la presión arterial. Estas son desviaciones en estar. También lo que vemos es, cada puntito es uno de nuestros datos de nuestros pacientes y lo que vemos es que la desviación estándar disminuye al avanzar la diabetes, igual que pasaba con la vejez, se hacen los corazones más rígidos. Estos son los de presión arterial. Si se fijan, el cambio es mucho menor, aunque hay un cambio muy significativo cuando estamos respirando rítmicamente en la presión arterial. Los pacientes con presión arterial de control, todos tienen distribuciones muy, muy simétricas, pero cuando nosotros estamos respirando rítmicamente y son diabéticos avanzados, la presión arterial ya no se vuelve simétrica, pierde simetría. Algo que todavía no logramos entender bien por qué está ocurriendo, pero es claro de los datos. Aquí todavía se ve más claro que lo que pasa en el sesgo también es notorio el cambio para la presión arterial solamente bajo respiración rítmica y para los de el ritmo cardíaco la variabilidad es menor. Esta es la curtosis. Déjenme pasar al parámetro que entonces nosotros definimos como el que nos puede servir como biomarcador. Entonces lo que vemos es que hay cambios en desviación estándar, hay cambios en sesgo y hay cambios en curtosis. Como físico se nos ocurrió muy fácilmente pensar en un espacio en el que cada una de estas variables fuera uno de los ejes de nuestro sistema y entonces construimos un vector, construimos el vector de, y esta es la magnitud de ese vector, un vector que está en el espacio de desviaciones estándar entre medias, esto se llama coeficiente de variación. Esto lo hicimos para que este parámetro en realidad estuviera normalizado con el valor real del valor promedio de cada distribución más el sesgo más la curtosis. Lo hicimos tanto para la variabilidad cardíaca como para la variabilidad de la presión arterial y entonces lo que quisimos ver es si este parámetro cambiaba o no cambiaba a nosotros estar enfermando y bueno lo que vemos es que lo más interesante es este de aquí que ven es la respiración rítmica, este es el que nos da la diferencia más significativa. Podemos distinguir perfectamente pacientes con controles de pacientes diabéticos, los pacientes de controles tienen una alfa más alta, entonces cuando nuestra alfa sea menor de 7, pues lo más importante es ir a que te cheque un médico, es una forma muy rápida, si vemos nuestra variabilidad cardíaca y vemos que es menor de este número, vámonos al doctor porque puede ser que estemos enfermos de algo. Esto es respirando rítmicamente, esto es acostados y esto es parados. ¿Y qué otra cosa encontramos? Bueno, lo que les decía, cuando no estamos respirando rítmicamente y estamos sanos, estos son controles, hay un pico exactamente a la frecuencia, la cual es un pico en la variabilidad del ritmo cardíaco justo a punto un hertz, este pico se pierde en los diabéticos recientes y estos son diabéticos avanzados, este es un caso típico y aquí están todos nuestro universo de sujetos y bueno, perdón, aquí también nosotros definimos un parámetro que es el área bajo el pico o la región de punto un hertz dividida entre el área total de la curva, eso es a lo que nosotros le llamamos el beta y definimos el radio de frecuencias como todo el área que hay en la región de bajas frecuencias más el área que hay en la región de altas frecuencias. Entonces al hacer eso podemos distinguir perfectamente, estos son nuestros controles, los amarillitos, estos son nuestros diabéticos avanzados y lo más divertido es que nuestros diabéticos recientes están justo en la región intermedia. Entonces este es nuestro biomarcador estrella, alfa sí nos da una diferencia pero no es tan significativa como la que nos da este beta. Entonces hay una pérdida de la modulación cardiorrespiratoria conforme evoluciona la diabetes. Entonces lo que hemos probado es que los humanos sanos seguimos pensando que están en un punto crítico que refleja el balance entre robustez y adaptabilidad y que ese punto crítico se pierde al hacer esto y que podemos encontrar biomarcadores que caracterizan que nos estamos alejando de este punto crítico. Entonces es muy fácil que nosotros ahora ya tenemos dos parámetros, uno que es que tiene que ver con los momentos estadísticos y otro que tiene que ver con la distribución de la transformada de furia, la distribución espectral. Y lo que vemos es que si estamos en esta región, nosotros estamos sanos, pero si nosotros nos alejamos de esta zona, más vale que vayamos a ver al médico para que el médico nos diagnostique. Gracias.